Es osteotips para ti, es osteotips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en ArtoTips hablaremos de la preparación del injerto triple con tendón semitendinoso en las de corrección del ligamento cruzado anterior. ¡Empecemos! Vamos a utilizar, para iniciar nuestro injerto semitendinoso triple, vamos a usar el punto en sándalera romana, se acuerden que es una aguja con hilo con nudo, pasamos por el borde superior, pasamos el cabo de abajo hacia arriba por toda la pinza y volvemos a pasar la aguja por el medio del injerto de arriba hacia abajo y así vamos a tener de proxima laseadista hacia el borde libre, tenemos nuestro punto en sándalera romana. Luego vamos a llevar nuestro injerto al simulador de injerto, alrededor del loop del botón cortical. tenemos que volver el injerto en triple banda para que sea un injerto triple. Para esto vamos a colocar un hilo en medio en el cual vamos a utilizarlo para igualar la longitud de las bandas y la tensión, utilizando el poste en medio del injerto, como pueden ver en la imagen. Entonces vamos a hacer un nudo previsorio a nivel del loop del botón con el borde libre del injerto que habíamos colocado un punto en sándalera romana, un punto provisorio. ¿Esto para qué? Para igualar la tensión de las tres bandas que estamos realizando, del injerto triple y del semitendinoso. Además, esto nos va a ayudar a poder esconder el borde libre del injerto dentro del doblez de las bandas. Hacemos la tensión, igualamos la longitud y vamos a bloquear con un nudo a nivel del poste en medio del simulador. Entonces, para poder asegurar nuestro injerto triple, vamos a hacer un cerclaje con nudo invisible o un cerclaje sin nudo. Vamos a ingresar con la aguja por el medio, tomando el borde libre del injerto y un cabo de la banda, como pueden ver en la imagen. Vamos a dar una vuelta alrededor del injerto y vamos a volver a salir por el medio. Entonces, entramos por el medio y salimos por el medio. Recordar que tenemos que agarrar el borde libre del injerto, el que le habíamos puesto una suturensa del romano. Para que el cerclaje 1 tubularice, hagas el borde del injerto, esto a nivel del loop del botón cortical. Entonces, hacemos el nudo, los nudos van a quedar por dentro del injerto, por eso un cerclaje con nudo invisible. Esto se puede realizar a un centímetro del borde libre de la formación del injerto y podemos asegurarlo con otro cerclaje a nivel de 2 centímetros, un cerclaje con nudo invisible. Agarramos el injerto nuevamente, repetimos la A, entramos por dentro, voy saliendo por un costado, doy una vuelta con el hilo al dedo del injerto, voy a entrar por el otro costado y voy a salir por el medio. Asegurándonos de agarrar los 3 cabos del injerto triple. Armamos nuestro cerclaje, siempre evitando que se crucen los hilos para que el nudo no quede en medio, sino el nudo que tiene que quedar por dentro de la formación del injerto triple. Hacemos el nudo, doble ciego, y va a tener una tubulización casi perfecta. Y por último, cortamos el hilo de la sandalía romana que habíamos hecho. Cortamos el nudo invisible y listo. Cortamos el nudo invisible y listo. ¡Gracias!